Hola, ¿cómo estás? Bien Cuando tuve, te lo di Puse mi mundo en tus manos Fuiste todo para mí Te amé tanto como es posible Que amé a un ser humano Tal vez por eso estás aquí Y hoy regresas preguntando Si te guardo algún rencor O si es que a pesar de todo Te sigo necesitando Que te quede bien clarito Que aunque fue grande el amor No te extraño ni un poquito Yo de ti lo necesito Ahora muy tranquilo estoy Que te quede mi cariño Nada quede entre tú y yo No me hacen falta dos besos Ya por ti no estoy sintiendo Ni cariño, ni rencor Ay mamacita Y no sabes lo que te perdiste ingrata Que te quede bien clarito Que aunque fue grande el amor No te extraño ni un poquito Eso ya de ti no necesito Eso ya de ti no necesito Ahora muy tranquilo estoy Que te quede bien clarito Nada quede entre tú y yo No me hacen falta dos besos Ya por ti no estoy sintiendo Ni cariño, ni rencor Ni cariño, ni rencor Ni cariño, ni rencor Ni cariño, ni rencor Ni cariño, ni rencor